Y es que hoy vamos a hablar de una ley muy polémica que va a salir en España y seguramente también en Latinoamérica, ¿eh? Porque todo lo malo que se inventa en España al final se exporta a Latinoamérica A que el jamón y la gamba no la habéis probado, ¿eh? A que no sabéis ni lo que es Pero a que os ha llegado el feminismo y el cambio climático ¡Hola, careros! ¡Caimanos de Dalekan! Que me han pillado aquí dándole cariñito al Toby Hombre, que también hace falta un poco de cariño y amor al pobrecillo ¿Qué pasa? ¿Qué me contáis? Porque todavía no nos han cerrado el canal de Twitch, canero Que aquí seguimos streameando y dando caña Luego subiremos este streaming a YouTube, ¿eh? Que ya te he despertado Ya ha empezado el streaming y ya despertarías aquí a la loca Pues nada, así que en este streaming vamos a ver si a Cirulay Hay que cortarle los huevine o no, si no hay que cortárselo Vamos a ver los cursos que nos van a obligar a hacer a los propietarios de perros Veremos como los perros PPP ya no serán perros peligrosos Ahora van a ser perros de manejo especial Además, si quieres saber cómo se va a financiar todo esto Pues ve rascándote el bolsillo y sigue viendo este streaming ¡Dale caña! El otro día tratamos de la ideología de la agenda esta del 2030 Que eso es verdad, que va a llegar Pero necesitamos los pimientos sobre los que construir esa diabólica agenda De perrijos, huevones, chavistas y toxicómanos Y para eso tenemos que hacer una ley Que le vamos a poner el bonito nombre de la ley del bienestar animal A la toma, supera eso Si os ocurre un nombre mejor Y hay que tener en cuenta de que la ley No las hacen los biólogos, ni los etólogos, ni los veterinarios La hacen los políticos Nada bueno, puede salir de ahí Yo es que cuando me despierto Lo primero que hago es mirar el móvil ¿Vale? Ojo, miro el móvil A ver si ha llegado el Mad Max Y me ha pillado durmiendo Niño, y empiezo Que no puedo ni abrir los ojos Y empiezo a ver las noticias ¡Pum! En el móvil ¡Pum! 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 Me empiezan a salir las noticias ¿Sabes? En varios idiomas En inglés, en alemán, en español Y empiezo a ver ahí ¡Pum! 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 No puedo abrir los ojos Recién despertado Me empiezan a salir ahí Yo qué sé Los charts Los mercados Las flechas verdes Las rojas Que esto sube Que esto baja Para arriba Que no va para arriba Los misiles apuntando a Rusia Que si las tuberías del Nord Stream 2 Que si se abren Que si se cierran Mira Y cuando llego Me empiezan a salir Fotos de Menas Y fotos de Charo Digo ¡Adiós! Ya hemos llegado A las noticias españolas Pero bueno ¿En qué metaverso estáis vosotros? Vale Entonces pues nada Que te digo Que yo la ley Ni me la he leído Ni me la voy a leer Pues un tochaco Es un anteproyecto de ley Ni ojo No es una ley Es un anteproyecto de ley Que se va a sacar Ok ¡Buah! Entonces pues claro ¿Qué pasa? Que hay gente Bueno Que sigue temiendo con esta ley Y que teme con esta ley Que bueno Que a lo mejor al perro Le van a cortar los huevos Mira carero Los huevos Los huevos se te van a caer a ti Con lo que vas a tener que pagar Con esa ley O anteproyecto Anteproyecto de ley O lo que vaya a salir Y he visto uno Que te lo juro Mirad Carero Llevo tres días riéndome Con el vídeo Pocas veces me he reído más Con el vídeo Mirad De un educador Canino Calvo Y una abogada Pizpireta Hablando sobre esta ley Oye ¿Qué pasa con los adiestradores Caninos? Que se quedan todos Calvo Canero ¿Vosotros tenéis pelo? ¿O se os ha caído también? A mí me han salido canas Yo tengo canas ¿Sabes? Pero que son todos calvos ¡Qué envidia, macho! Yo estoy deseando Quedarme calvo Para no tenerme Que cortar más el pelo Así ahorro dinero Aquí en Alemania, macho Fui una vez A la peluquería La primera vez Que fui a la peluquería Me cobraron Treinta pavos, niño Por cortarme el pelo Digo, pero bueno Pero tú que me vas A cortar el pelo O a pegar una Ya no fui más Me compré una máquina Yo me lo corto Me pongo una gorra Total Si yo siempre iba con la gorra Ya ve tú El perro ladra a todos los calvos Es normal Se creerá que son adiestradores En positivo Que este también Es en positivo Es que es buenísimo Porque la tipa lo cuenta todo Es buenísimo David, no sé, tío ¿Cómo se llama? No sé Yo soy muy malo Para los nombres Yo vi al calvo, tío Al calvo este Me parecía el calvo De los vengamonjas ¿Sabéis? Ah, ¿sabéis quiénes son Los vengamonjas? Mira, os lo voy a poner aquí Ah, mira, tío No me diga El Miguel Noguera El vengamonjas, tío ¿Lo conocéis? Un vengamonjas Qué gracioso Yo es que creía Que era el vengamonjas Adiestrando perros Haciendo queches de perros O algo de eso Eh, no os metáis con él, eh No vayáis ahí A hacer nada de bullying Ni nada de eso, eh Para nada, eh Lo digo en serio Que yo me entere Que va allí a meterse Con este hombre Eh, lo paneo aquí De por vida Nada de troleos Y nada de bullying, eh Me voy a suscribir al canal No, hombre, no Mira, y empezó a hacer vídeos Como este, ¿sabes? Está bien, eh A ver este Ostras, Lola Que me he encontrado En la puerta Una nota anónima De algún vecino Diciendo que estás Toda la mañana ladrando ¿Y con qué cara Hablo yo ahora Con los vecinos? ¿En serio? ¿Eso es lo que más te preocupa? Pobre Que tiene vergüenza Pues la verdad Es que sí Qué vergüenza Los humanos No sois la leche ¿Te has parado a pensar Que esos ladridos Eran fruto de mi ansiedad? ¿Se te ha pasado Por la cabecita esa Que cada minuto Que me dejas sola En casa Es un minuto De sufrimiento Y de pánico Para mí Puede ser Que yo sufra más Por estar sola Que tu vecino Por mis ladridos Y que tú Por la vergüenza De esa notita Pobre Pero no te preocupes Y sabes que siempre vuelvo No estás entendiendo nada Bueno A ver, lo intenta ¿Sabes? Está bien Oye, que Intenta ser creativo Hacer sus sketch Oye, no te digo que no No es mi tipo de humor Pero, joder Está bien que intente Hacer algo nuevo Divertido Da un poco de cringe Como han dicho por ahí Uno, ¿no? No es mi humor Pero bueno A mí me hace más gracia Imaginarlo En la tienda de disfraces Pidiendo un disfraz de perro Allí al dependiente Oiga, oiga ¿Tiene un disfraz de perrito Que sea de mi talla? Y al dependiente sonriéndole Es que es para un sketch de humor Sí, sí Que sí Que es verdad Oiga Mire Que es para un canal de YouTube Que yo tengo Y el de la tienda Diciéndole Sí, sí Toma este disfraz de peludito Y pasa al cuartito Ese oscuro Para ponértelo Que ahora me pongo yo El disfraz de gran danés Y ahí el calvo Oiga, oiga Esto está muy oscuro ¿Dónde está el interruptor de la luz? Pero Yo que me imagino cosas, tío Ya está No me imagino nada más, eh No me lo quiero imaginar En otras situaciones Tío Pero tenés que tener cuidado Es lo que ha dicho por ahí Un canero, tío Tenés que Llega un punto La edad llega a un punto En el que No se pueden hacer ciertas cosas ¿Vale? Yo creo que a partir de los Veintiocho Como mucho Veintiocho Y depende de la cara que tengas, eh A partir de los veintiocho Por ahí O como mucho Los treinta Ya las cosas Empiezan a dar cringe, eh Uy, si me hubiera pillado esto Con quince años Niño, a mí me pilla Esto de Twitch Con quince años Le quitan la custodia a mi padre Hubiera llegado un día Mi padre a mi casa Hubiera dicho Pero Si yo tenía aquí un niño Y un perro ¿Dónde están metidos? Total Que me sale el calvo Estoy hablando de De la ley Con una abogada Especialista en perros En este vídeo Que El calvo con la Con la hermana pobre De Susana Griso Pantojano Me diga Cállate Pantojano Diga No diga Burra Eh, tío Conteneos, eh Que no estamos en el canal De Roma Callardo Cabrones Porque la tía Es súper transparente Vais a verlo Espero que no tenga Muchos clientes Porque si no Van a ir todos a la cárcel Vamos a ver lo que dice Aquí el venga monjas Y la pizpi Yo voy a dar La opinión Mi opinión Desde el punto de vista Profesional ¿Vale? Con mi particular Sentido del humor ¿Vale? Sin ánimo de ofender A nadie ¿Eh? Yo no me voy a meter Con nadie Nada, eh ¿Vale? Es mi opinión La puedo dar Libremente En cualquier caso Que conste Que este streaming Lo estoy emitiendo Borracho Y drogado ¿Vale? Todo lo que diga A partir de este momento Será bajo las influencias De la droga Y el alcohol Te lo digo Yo lo he estado viendo Para tomar notas Y me he llevado tres días Riendome como un monqui Mira Vamos a darle Bueno La gente ya está buscando La foto del carnet De identidad De su mascota La gente ya está buscando El DNI De su perro Están sustituyendo A los hijos Por los animales Hasta el punto En el que están deseando Sacarle el DNI Un pasaporte Sí, a ver El pasaporte Hombre Es imprescindible Para pasar de un país A otro Un pasaporte Donde aparecen Todas las vacunas Del perro Pero un DNI Lo que hablamos El otro día Sustituyen perros Por niños Que un perro No tiene nacionalidad O sea Yo me puedo comprar Un perro en México Y traerlo aquí Y no tengo que nacionalizar Al perro europeo Tendré que arreglarle Los papeles que sean Pasar pruebas sanitarias O lo que sea Y punto Pero que el perro No es mexicano Que no me va a cantar ranchera Si acaso será un poco firulay Y cuando por de noche Yo esté durmiendo Me saqueará la nevera Se proponía una formación Gratuita Y online Se tendrá que hacer Una plataforma online Se tendrá que arreglar Esta formación Para la tenencia de animales Se tendrá que Darle forma a todo esto O sea La falacia de las cosas Que son gratis Eso no huele Eso es mentira ¿Vale? Todo el que te diga Esto es gratis Eso no No existe nada gratis Todos los que digan Es que es gratis Es mentira El que va al médico Y no le ve Dice que no la ha pagado el médico O su hijo Estudia gratis O lo que sea Es porque se lo está pagando otro Otro que a lo mejor Ni siquiera tiene Dolencias de ningún tipo O ni siquiera tiene hijos Lo está pagando alguien ¿Vale? Eso de que es gratis Mentira Los tratados europeos Porque realmente Todo esto Que se está haciendo ahora Está introduciendo Tratados europeos De los cuales España ya era firmante O sea Lo de que Los animales Son seres sintientes Pues va desde Que yo nací Cuando tardos De esa sensibilidad Entendemos que le necesitan Una protección concreta Eh Espera Espera Susana Pero no sé Cómo se llama ¿Cómo Que necesita Una protección concreta? ¿Eh? La protección Ya se la doy yo ¿Quién le va a dar la protección? ¿El Estado? No El Estado se va a meter En mi vida Se va a meter en mi casa Me va a decir Lo que tengo que comer Lo que no tengo que comer Y en la caseta del perro También se quiere meter No La protección ya se la doy yo No te voy a decir Los artículos ni nada Pero seguro que tú ya La tienes bastante Más que vista ¿No? Que quedan fuera Del ámbito de aplicación De esta ley Por ejemplo Los espectáculos Taurinos ¿Qué nos tienes que comentar? O en el que el tema De De El Estado Nomaquia Y caza Son dos lobbies Que en nuestro país Ahora mismo Son difícilmente Tocables Y que evidentemente Van siempre Con una regulación Aparte De hecho En el propio Dos lobbies Lobies Dice Ya Bueno ¿Y qué estás apoyando tú Susana? Fíjate en lo que estamos Viviendo O esta chica O la gente Que están apoyando El lobby verde El lobby del cambio climático De que no puedes comer carne De que no puedes encender La calefacción No puedes arrancar el coche Porque contamina Aquí todo contamina Vamos a morir todos Y encima vienen a quejarse De los toros Y la caza Que son lobbies Como te digo Ojalá todos los lobbies Se quedaran en eso Porque yo con los lobbies Dice ecologista Macho Es que te lo digo En serio No sé si me van a cortar el gas O si voy a sufrir un apagón Ahí está el Nord Stream 2 cerrado Se dice que no Que eso no se puede abrir Que si contamina Que si no sé qué Entonces claro Es que no sé Si me voy a poder comer Un filete O si a mis perros Les voy a poder dar Un pollo O aquí todos Comiendo lechuga Y gusanos Y ese lobby Que pasa Uy ojalá todo fuera Que yo no estoy a favor Ni de los toros Ni de la caza Que ya sale siempre Retrasado mental Es que tú Las cazas Yo que sé de la caza Ni sé de toros Ni sé de caza No tengo ni idea macho Pero no tengo suficiente Información Para opinar de eso Pero que te digo Que me diga los lobbies Joder Y los otros Porque los otros Se están metiendo en mi vida Macho Propietario titular Me gusta que en la ley No se utilicen ciertas palabras Como propietarios Como mascotas Como Porque al final Pues eso Somos humanos Somos personas responsables O titulares O tutores O guías O como lo queramos llamar Pero Yo creo que aquí también Hay un cambio de Vocabulario Que es importante Desde mi punto de vista Y aquí se nota Un poco la influencia Esto de que lo redacta De que viene Del mundo De las protectoras Y rescatistas Y demás El tema El que lo redacta Cuidado Del mundo De donde viene El vocabulario ¿Lo hablamos el otro día O no? Pensáis que es broma Se están manipulando Se están volviendo locos Con el lenguaje Persona responsable Persona titular El tema De animales domésticos O sea La palabra mascotas Realmente no es legal No se utiliza En ningún texto legal Que yo sepa o recuerde Sino que siempre se usa Lo que son animales domésticos Animales de compañía O luego están Los animales ferales O sea Los gatos ferales Se llaman Cataluña Que aquí he visto Que lo cambian Y ponen como Gatos comunitarios O algo así Lo ponen Sí, gato comunitario Correcto Lo tenemos Por aquí Lo ponen como Gato comunitario Que me parece curioso Que les cambiarán De repente Pues parece como Que es de De una comuna O algo así Sí, porque lo de ferales Yo creo que no es una palabra Gatos comunitarios Es que hasta la abogada Está flipando No se lo creéis Pero qué cojones Es esto de gatos comunitarios ¿Quiénes son estos tipos Que están redactando Estas leyes Porque están locos No se están tomando Por tontos Esta gente O que hasta la abogada Ese Pero qué cojones Es esto Los gatos comunitarios Macho Es lo que tú Has mencionado antes Y es que Esta nueva ley Parece que va a traer Una manera de normalizar Un poco O de registrar A los educadores caninos Con una formación Más o menos reglada O que haya un registro De educadores caninos No sé si certificados O oficialmente reconocidos Como tal Que ahora mismo Pues eso No es así Volvemos a lo que he dicho antes Hace muchas Volvemos Volvemos Espérate Que volvemos A lo mismo Que sí Sí Susana Que volvemos A lo mismo Que tienes que pagar Una mordida al Estado Y ya verá Ya veremos Cuando todo eso Si se regula No se regula A ver si el Estado No acaba metiendo Gente a dedo Para que administre Esos chiringuitos Para que los lleven Para que Para desviar fondos públicos Y pues gente que ha metido A dedo Pues se esté aprovechando De eso Eso sí Para limpiar la mierda De los perros Y de los cheniles Para eso seguro Que buscan A cuatro tontos Que se creen Toda esta propaganda Y se quedan Limpiando mierda Gratis Para eso seguro Que sí Vamos a tener que pasar Todos los que tengamos Cuando todo esto Se desarrolle Teóricamente Si todo esto siguiera Tal y como está En el borrador Vamos a tener que pasar Por un curso ¿No? ¿Alguna idea De ese curso Cómo será? O ninguna De momento No, de momento Los El curso Yo lo que he escuchado Es La formación Que se habla Para todos los propietarios Lo escuchábamos En una entrevista De radio No más allá Que la idea Era que fuera Un curso De unas horas De forma gratuita Y Online Pero que no Susana Corta Corta Que no ¿Cómo que gratis? Que gratuito No existe nada Macho Tú pelado De momento Ve ahorrando Para pagar la mordida Porque el venga monja Ya está viendo aquí Que este va a tener que pasar Por el curso Del estado Si o si Si quiere vivir de eso Es decir No sé si habéis A ver Que yo vivo en otro país ¿Vale? Que yo no estoy Que a mí no me interesa mucho esto Ni nada de nada Pero que todo Con lo que son Los cursos Del INEM Toda la formación Todo esto No sé si os habéis enterado Alguna vez En España Pero que todo eso Es una trama de corrupción Lo que hay ahí Es una cosa Brutal Luego Otro tema Que habla en la ley también Es la prohibición Del sacrificio Habla Bueno Lógicamente Hay unas limitaciones A esto De que si el animal Está sufriendo Por un tema veterinario Y demás Lógicamente esto Pero resumiendo mucho Entiendo que esto Entre otras cosas Evita que En las protectoras Asociaciones De recogida De animales Y demás Se puedan Sacrificar perros Como hasta ahora Se estaba haciendo En algunas comunidades De España No en todas Pero en algunas Se estaba haciendo esto En los últimos años Hay una gran Concienciación En el tema De protección Y bienestar animal Es algo que se está Moviendo Bastante Y esto es un reflejo Porque como siempre La normativa Es un reflejo De la sociedad Y entonces aquí Lo que se pretende Es unificar Y implantar Este sacrificio cero En toda España Y no solo Por comunidades No dejarlo A la opción De cada comunidad Autónoma Sacrificio cero Es muy bonito Sí, sí, sí A tope Pero eso cuenta Dinero ¿De dónde sacamos El dinero Camero? ¿Cómo financiamos esto? ¿Y esto cómo lo hacemos? Esto hay que financiarlo Y además que todo eso Es un gasto No es productivo Esto si queréis Hablamos luego Es muy simple de entender Es un gasto Improductivo Eso no produce nada O sea, es un gasto Bueno, esto ¿Qué produce esto? Y además que eso Abre las puertas Pues a un montón de A un montón de gente Pues que puede usarlo De mala manera Con malas intenciones Con mucha picardía Tú imagínate Dice, venga Yo monto un centro canino Un sitio de estos No voy a llamarlo Ni refugio Ni protectoras Ojo Que hay muchísimo Refugio y protectora Que son muy honestas Muy honradas Cada refugio Es de una manera Cada protectora Es de una manera Aquí yo no estoy metiendo A todas En el mismo saco Tú imagínate Que yo monto algo Venga, para perros Y yo, por ejemplo Para perros abandonados Que no los quieren Lo que sea Yo, por ejemplo Tengo 100 perros Joder Pues el Estado Me tiene que dar dinero público Para yo mantener A esos 100 perros ¿Cómo los mantengo? Y ya veríamos después El dinero Que a mí me da el Estado Si eso va a parar A los perros O si me lo gasto En otra cosa Ya veremos Pero bueno ¿Dónde va a salir el dinero? ¿De tu nómina? Y después se te digo Oye, pues si Con Con 100 perros Me dan tanto dinero Oye, ¿qué pasa aquí? Si meto 200 perros Yo creo que aquí Pueden entrar 200 perros Más dinero ¿Cómo mantienes eso? ¿De qué? ¿De las donaciones? ¿Pero qué donaciones? Como si los españoles Vivieran En la abundancia Es que si dijera Que los españoles Ganan 10.000 euros Bueno, pues mira Pues mil para los perros Otro mil para los gatos Pero ¿De dónde saca el dinero? Entiendo que esto Tiene que ir acompañado Lógicamente Con ayudas gubernamentales Con más protectoras Con algo En la propia ley En la propia ley Se habla de un fondo De un fondo Para la protección animal Y demás Y de gestiones De centros Y todo esto En la propia Bueno El propio borrador De anteproyecto De ley Se habla de todo esto Pero Claro, es que Esto Es una problemática Y volvemos a lo mismo Aquí en Cataluña No nos encontramos Es una problemática El Bengamón Jat Ha metido en un Problema Charo Que a ver cómo sale de ahí Es que no se puede ¿Cómo arreglamos eso? A ver si pillamos al Rubio ¿A qué financie esto? Niño ¿Dónde está ido Rubio? Está en Andorra O sea Es que al fin y al cabo Si es cierto Nos supone un gasto El mantenerlos En los centros Pero Es porque No se está aplicando La normativa Desde la base Que es el control De la cría Y la venta ilegal Claro ¿Qué hacemos ahí? Cría y venta ilegal Que la gente Los cruza Y cómo lo hacemos Eso es un problema Cultural Es gravísimo Cría entre particulares Que hay que diferenciar Los que lo hacen Por capricho Y los que lo hacen Porque no son mascotas Son perros de trabajo Determinados Pero aquí también Nos vamos a encontrar En la aplicación Esta Otra problemática Más de nuestro país Que nosotros somos Un país Que tenemos muchas zonas De ganadería ¿Vale? Ganadería ¿Qué significa? Significa que hay muchos pastores Que tienen perros Los perros muy concretos Y muy seleccionados Para el trabajo Y además Es cierto O sea Estos pastores Sí que hacen Muy buena selección De estos ejemplares Porque seleccionan Realmente Lo que a ellos Les funciona Para trabajar Claro Pero vamos a ver Esto tiene que solucionarlo La gente Que se dedica A esto Criadores Ganaderos Pero coño No los políticos Que son los que van a crear Las leyes De que los perros Cuando son vendidos O adquiridos Tienen que Darse ya esterilizados Salvo Que haya algún tipo De restricción O un tema de edad Del perro Y quiero sacar El tema de la edad Porque tú y yo Hemos estado hablando Previamente De que Hay criadores Que dan a cachorros De dos y de tres meses Ya esterilizados La finalidad ¿Cuál es? Eso es impedir La cría Ilegal Descontrolada Y por tanto Los abandonos Consecuentes Entonces ¿Qué se dice? Bueno Solo crían Los que tienen licencia Y el resto No pueden criar Como más seguro Que no puedan criar Esterilizando Que si bien Aquí en esta ley No se habla O sea Se habla de estas Contracciones Pero si Si te fijas Hay otro artículo En el que determina Que se tienen que poner Medios para impedir La cría Y que se puede tener Como separado O que si tienes De la misma especie De los dos sexos Que uno de ellos Tiene que estar castrado Pero Entonces te pone Como un poco Que puedes controlarlo De otra manera No te obliga Tanto a castrar Y al final Esto Esto es Aleatorio Esto es como El algoritmo De Youtube Que te censura Un vídeo Pero por un motivo Random Y al final Pues qué pasará Yo qué sé Tendrás que rellenar Un montón de papeles Alegar tus cosas Pagar otra mordida Para tener el papeleo Reglamentario Listo Y que si malto vida Es ser castrado Yo creo que Que por lo menos Cirulá Y se va a liberar ¿No? Practicarles mutilaciones O modificaciones corporales Que esto yo creo Que cada vez se hace menos Pero todavía se sigue haciendo Todos hemos visto Perros con la cola cortada Todos hemos visto Perros con las orejas cortadas Esto se prohibió Desde hace un par de años Que volvemos a lo mismo Se hizo implementando La normativa europea Que ya estaba En Cataluña Vale Vale Perfecto Es que esto Sí Lo del corte de orejas Y rabos Y tal Vamos a ver Yo aquí vivo en Alemania Y veo Doberman Con las orejas cortadas ¿Eh? O sea que por mucho Que es que en Europa Prohíbemos O sea Mira Los Doberman Por ejemplo Que es un poco más Lo que más controlo Ya perros de caza Pues No te podría hablar tanto Aquí por ejemplo En Alemania Pues hombre Los Doberman Intentan la gente Los criadores Son muy profesionales Intentan cruzar A los ejemplares Más sanos Más saludables O sea Son buenos criadores ¿Vale? No crían Descartan ejemplares malos O enfermos ¿Qué hace la gente? Si quiere un perro Con las orejas cortadas Aquí está prohibido ¿Qué hacen? Pues los compran En la Europa del Este Y en la Europa del Este No tiene muchos escrúpulos En muchos países A la hora de seleccionar Un perro enfermo Con otro enfermo Pero eso sí Te cortan las orejas Entonces una persona Que por ejemplo aquí Quiera un Doberman Dice Bueno Me lo compro en Alemania Pues me lo tengo que llevar Con las orejas Me lo compro en la Europa del Este Y ya me vienen Con las orejas cortadas Eso sí A lo mejor el perro Viene más enfermo Pero O sea claro Es que las prohibiciones Pues tampoco son buenas ideas Luego también habla En algún sitio Eso aquí está Usar pinchos Correas Collares Y otros similares Que ahorquen O aparatos eléctricos Que causen daños Y sufrimientos a los animales Sin perjuicio De las excepciones Que se establezcan reglamentariamente Ahí estamos hablando De otro reglamento Que también puede salir En su momento Con lo cual Claro Yo estaba pensando Ah que bien Porque entonces Si yo veo a alguien Usando un collar de pinchos En la calle Yo le puedo decir Oye que esto no es legal Pero Como este reglamento No estará todavía desarrollado Pues tampoco es ilegal Entiendo Pero bueno Vamos a ver El puto calvo Chivato Este es un policía De los balcones De estos Que se asoma al balcón Que está ahí Para señalar A la gente Que sale a la calle El que lleva mascarilla El que no lleva mascarilla Pero bueno Menudo chivato Este Bueno seguimos Pero yo Y esto es un cuento Del abuelo cebolleta Casi Yo recuerdo De pequeño Yo me crié en Oviedo En Oviedo En las fiestas Se daba como premios A concursos Se daban cocos Por supuesto que a nadie Le interesa a tu vida Ni a que edad Te quedaste calvo Aquí las únicas anécdotas Las cuento yo Pelado Así que Créate un canal de Twitch Anda Y ya te haré algún array Cuando tengas más gracia Entonces que he hecho Vamos a darle para adelante Luego dice Mantener de forma Está prohibido Mantener de forma permanente A los animales En terrazas Balcones Azoteas Trasteros Sótanos Patios Y similares O vehículos Luego hay más adelante Creo Ahora no recuerdo Luego seguro que lo tengo marcado Un sitio donde dice Que los perros No se pueden dejar Más de 24 horas solos Me parece Que me ha parecido muchísimo 24 horas Es una barbaridad Yo que trabajamos nosotros En ansiedad por separación Y esto ¿Quién lo va a cronometrar? Pues nada Montamos chiringuitos De los cronómetros Para que hay cronometra Y a ver cuánto tiempo Lleva el perro ahí solo Correcto Esto es algo que Desde nuestro punto de vista Es una aberración O sea Nosotros Les decimos Que no recomendamos Normalmente a los perros Dejar a los perros solos Más de 6 horas O un perro que ha tenido problemas Y más además Para gestionar la soledad Imagínate Más de 6 horas Vamos Te tienes que buscar Un trabajo De media jornada Por el pinche perro Estáis en el trabajo Jefe Que tengo que salir Dos horas antes del trabajo ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí Necesita usted un médico No, no No es eso ¿Ha surgido algún problema familiar Y tiene usted que irse del trabajo Corriendo? Jefe Mire No me entretenga más Que el firulá Y se me come el sofá Coño Corre Que van a pasar las 6 horas Mira Se lo ha tenido más gracia Que tus es que Aquí hay algunos Que se tienen que ir a la cama Que tienen que pagar impuestos Venga A dormir Jejeje Que tú fíjate todo lo que hay que financiar Anda Descansa bien Otra prohibición que habla la ley Es de llevar animales atados a vehículos en motor en marcha Yo cuando leí este artículo Me vino a la mente una imagen De un documental que había del febrero de los galgos Creo que se llamaba Ya se viene un local Corriendo atados al vehículo Pero claro Luego por otro lado pienso Eso estamos hablando de galgos Que es una especie Que esos galgos están utilizados para la caza ¿Esta ley les aplicaría a ellos igualmente? ¿La caza sí que está dentro de esta ley o no? Aquí en principio te pone que sí Hay un artículo donde te dice que sí Bueno, porque así como la teobromaquia Sí que pone que está exenta Pero de la caza yo no había visto Se pone que se incluyen a esa profesioneta Con las excepciones de algunas profesiones y demás Pero es que aparte O sea, tenemos la imagen esta de los galgos Pero que hoy he visto gente Paseando al perro desde el coche Que es como Bueno, yo lo he visto pero sin correa Entonces supongo que no podríamos decir nada Porque la persona va dentro del coche Y el perro va corriendo al lado Que a mí no me parece bien Ni mucho menos Pero Pero Claro, es que aquí dice Bueno, ¿y esto? Pues Yo qué sé ¿Y qué diferencia hay entre el coche y la bicicleta? Si a lo mejor el coche va más despacito Y a ir de la bicicleta va más rápido Porque vamos a ver Es que aquí entonces A la mitad de los alemanes Los tienen que meter en la cárcel Porque es que llevan a los perros Paseando con la bicicleta Y los que llevan Las charros que llevan al Toby Metidos en la cesta de la bicicleta ¿Qué hacemos con esas? O en un carrito de niños Aquí se ven mucho las bicicletas Llevan carritos ¿Sabes? Con la... Como si fuera una carretilla elevadora En la bicicleta Y el carrito fuera un... Un palet Y llevan la bicicleta Y lleva delante el carrito ¿Vale? Y no sabe si va un niño dentro O va un peludito ¿Y eso qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Eso es maltrato No es maltrato Eso es... Si va a pedales Sí Pero si va con motor No Si va más despacito Sí Pero si va más rápido No Yo qué sé, tío El otro día vi aquí Un niño Con correa Y el perro suelto Lo hablamos el otro día Canero El niño con la correa No me lo podía creer Yo creía que esto eran cosas de... Yo qué sé De Estados Unidos O... No, no, no Aquí, eh Y aquí son Muy tradicionales Y muy católicos, eh Y ya lo vi O sea, no quiero imaginar Vamos, lo que tiene que ser Berlín En Berlín el calvo Pasa desapercibido Disfrazado de perro Me preocupa mucho más Que se esté normalizando Las drogas En el adiestramiento canino El rol que los perros Están tomando de niños Que son perrijos Pero de eso no habla la ley, eh Es maltrato meterlo en una carriola O pasearlo en carriola O ponerle botitas al perro Eso es maltrato, no es maltrato Ahí no se mete la ley El chiringuito de las carriolas Hay que inventar Se habla también de la limpieza De los excrementos y demás En la ley Habla, habla de esto, sí Pero digo, el control, digamos De que esto se haga y demás Pues... Eso sí Cada municipio podrá poner las medidas que quiera, ¿no? Porque luego a veces Hace tiempo Se oía que... El control de ADN ¿Os lo habéis visto vosotros? ¿Te imaginas haciendo el análisis? Ahí el científico, niño Está ahí haciendo... El científico está haciendo el análisis A ver la caquita del... Del peludito Vamos a examinar aquí la caquita del peludito La mierda de un borracho que se ha cagado Esto no es la caquita de un Toby ¡Pues más dinero! Para los científicos del ADN Oiga, ¿usted en qué trabaja? Yo soy científico Ah, ¿está usted... Investigando ahí... Las nuevas cepas del coronavirus Dice, no Yo lo que estoy investigando es... A ver quién es el Toby Que se caga todas las mañanas en el portal Que como lo pille el... Si no se lo han cortado Que no se va a cagar más A ver que me entero yo Quien es el peludito que caga ¡Qué locura, tío! ¡Ay! ¡Qué locura! La pieza es que aquí en Tarragona Donde estoy yo Llegaron incluso a poner Detectives privados Para buscar a la gente Que no recogía las EF Y poner puntas O sea, a ese nivel Dilegaron Detectives privados Hablaron de lo de la... Detectives privados Vamos, canero Lo que no pasa en Cataluña No pasa en ninguna parte Niño, detectives privados Pa' ver dónde caga el perro Lo de Cataluña Demencial, tío ¿Te imaginas Detectives privados Persiguiendo al Toby? Con una gabardina Un periódico Mira, niño Con la gabardina Y los periódicos Detectives privados ¡Hombre! Otro canero ¡Vamos para dentro, Nico! Lo está siguiendo El nuevo paradigma Del adiestramiento Camino ¿Te imaginas Al detective privado Persiguiendo al Toby De puntillas Detrás del Toby Disimulando? A ver dónde va a cagar El Toby Si va a cagar No va a cagar Uy Yo creo que me ha visto ¡Ah! ¡Te pillé! Toby ¡Ja, ja, ja! Esto es demencial, tío ¡Ay! Oye, que el periódico Es que lo traen aquí Todos los domingos, ¿eh? No pasa si hay que me compras Periódico Pa' hacer el chiste, coño ¡Ja, ja, ja, ja! Un titular El día que salga el borrador A partir de hoy No hay razas Cataluas Como PP3 No es así Primero Como digo Esto está en un estado Muy embrionario Pero es que La modificación de la ley Que estamos hablando De modificación Porque aquí ya se habla De modificación Embrionario dice ¿Sabes? Embrionario O dale caña Dale caña a esa ley Que cuando salga la ley La gente ya no va a tener dinero Pa' pagar más impuestos Que la gente ya no está llegando A fin de mes Corre, corre Que la gente está ya Con el agua al cuello Canero No le deis muchas vueltas A esa ley Y sacarla ya rápido Que el que no está Huyendo a Andorra Es porque ya se ha suicidado Madre mía Donde Decían muy claro No se eliminarán Sino que se ampliarán O sea No eliminarán Las razas Sino que pondrán Unas características La idea Que se está manejando Ahora mismo Es que se pondrá Por unas características De tamaño Y peso La obligación De pasar unas pruebas Y entonces Se podrán catalogar Como perros sociales Sin problemas O perros De manejo especial Entonces Se eliminan La catalogación De perros potencialmente peligrosos Y aparece la figura De perros De manejo especial Perros de manejo especial Es para manipular el lenguaje Lo que os dije el otro día Lo vengo diciendo Desde hace años Ahora ya no hay perros Ya los perros No son PPP Ahora son De manejo especial O sea Que si antes eran PPP Ahora serán P M E O sea Que es esto Y eso en que se traduce Que ahora van a ampliar Escucha Es que te lo cuenta todo La tía es buenísima Lo cuenta todo macho Se va a ampliar Vamos No va a haber PPP Pero van a entrar La mayoría de los perros Ahí En el PME Este Y eso como se va a pasar Pero que pruebas Que hacemos ahí Eso lo único Que te está diciendo ahí La chica Es que eso te va a salir Más caro Uy Dios mío Que locura Fua madre mía Vamos a seguir viendo Realmente No se elimina Lo que vamos a hacer Va a hacer Ampliar Lo que se está hablando Al menos ahora Pero Vuelvo a decir Si esto está en empionario Lo otro está Aún más ¿Vale? Pues corre Corre No le de mucha vuelta A la ley La entrevista es muy buena Es que Susana Es que lo canta todo Van a ampliar O sea Va a pagar Tanto el que tenga Un pitbull Como el que tenga Un labrador ¿Sabes? O sea Es una locura O sea Aquí los únicos Que se van a librar Son los insolventes Que vayan con un firulay Que diga Te pille el policía Y diga Oiga Que tienes que pagar Por su perro Y le dice Pero si yo soy insolvente No tengo dinero Pues le quitamos al perro Y anda A la firulay Vete con el señor policía Dios mío Que locura La gente está preocupada Claro Está preguntando A ver por el curso Y si mi perro No aprueba el curso ¿Qué pasa? El perro que no aprueba el curso Bueno Porque no apruebe mejor Así lo repite Tú sigue viniendo Tú Tú sigue viniendo A las veces que quieras Y esto Lo pagan los contribuyentes El curso Tú ven Ven Mira canero Lo mejor que tú puedes hacer Son los cursos Y seminarios De Dalekan Y dejarte de rollo Pero eso vale Para el título homologado Que título Ni que título Los cursos de Dalekan Vale para llamar a tu perro Cuando vea venir Un policía de lejos Y salir corriendo los dos Para eso solo te vale El estudios de Dalekan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video